...buscavidas, se internaban por los bosques y montañas de los actuales Estados Unidos de América en busca de la fortuna que el viejo continente europeo les había negado. Eran tiempos difíciles, tiempos de pioneros, tiempos de colonizar un nuevo mundo. Un mundo habitado desde hacía milenios por seres que habían vivido en armonía con esa naturaleza, que habían sabido asumir el ciclo natural de la vida. Pero llegaban los blancos, su ímpetu, su empuje, sus armas de fuego. Era ocasión para retroceder en un choque brutal que enfrentó dos mundos seriamente antagonistas. Era el tiempo de la conquista del oeste. En aquellos tiempos originales, aquellos combates esporádicos entre rostros pálidos y pieles rojas desembocaron en batallas campales que siempre acabaron con la masacre de aldeas, de poblaciones enteras, de los indios, de los autóctonos, de los antiguos y legítimos propietarios de aquella tierra. Momentos duros de sangre, matanzas, de incomprensión, de alcoholismo, de enfermedades propagadas por los pioneros europeos que diezmaban a las tribus indígenas. En la década de los 30, en aquel siglo XIX, los Estados Unidos de América, los incipientes estados norteamericanos, pues delimitaron zonas de actuación para colocar en reservas a los indios. Y fue aquel tiempo en el que las naciones civilizadas indias, en esa década de los 30, los cric, los seminolas, los cheroquis, los choktaos o los chikataos, pues tuvieron que asumir esa ruta de las lágrimas que dejó miles de muertos por el camino y otros tantos humillados y recluidos en una zona árida, inhóspita, en los estados de Missouri y norte de Texas. Años de declive, de desesperación para las entidades aborígenes norteamericanas. En la década de los 50, le llegó el turno a los territorios distribuidos por el actual estado de Washington. En dichas tierras vivían los Okwamis y los Duhwamis, y otras entidades, otras tribus, que vivían en paz, dedicados a la pesca, al comercio y a la guerra intertribal. Los Okwamis recibían siempre el impacto de las bandas guerreras provenientes de Green River, que intentaban capturar mujeres y niños para incrementar su número poblacional. Por el sur, recibían los ataques de otras tribus enemigas, que pretendían apropiarse de esclavos para venderlos en otras tribus, en otras tierras. Los Okwamis y los Duhwamis vivían a duras penas en estos conflictos fratricidas, y también a expensas de lo que pudiesen dictaminar los nuevos amos de la situación, los blancos, que llegaban impetuosos desde el este. Esta es la historia de Noak Siddhal. Un líder guerrero, un líder tribal, de profundas convicciones, combatiente, valiente, pero también visionario, que supo entender el mensaje que le entregaban los blancos. Y optó por el pacifismo, optó por la convivencia de esos mundos enfrentados, antagonistas, y quiso negociar, quiso pactar, quiso apostar por un mundo compartido por ambas civilizaciones. El sueño del primer ecologista contemporáneo, Noak Siddhal, aquel que pasó a la historia como Noé Siddhal, el indio Siddhal, y su famosa, su supuesta proclama en favor de la madre tierra, de la naturaleza, que les había albergado durante tantas generaciones. Era el momento decisivo para Manitú, y este dios de los indios estaba muy triste. ¿Acaso ya conocedor de la catombe, de la catástrofe que iba a acontecer para los que había gobernado durante tantos milenios? Noak Siddhal vino al mundo hacia 1786, justo en el periodo de las enfermedades epidémicas diezmaban a su pueblo. Esas enfermedades, la viruela, la gripe, la escarlatina que habían traído los blancos. Su padre era un orgulloso jefe de los okwamis, y su madre una princesa de los duwomis. Por tanto, cuando le tocó asumir el liderazgo de sus tribus, Noé Siddhal apenas contaba 20 años de edad, pero tuvo que liderar a seis poblaciones, seis tribus, que asumieron su destino en la historia. Siddhal, con sus guerreros, combatió a los enemigos con absoluto éxito, y esa valentía y determinación mostrada en combate, le granjeó la amistad y el respeto de sus súbditos, de sus leales, de sus amigos, de sus parientes. Un gran jefe considerado chamán también de su pueblo, y entroncado con el alma del pájaro de trueno, el Thunderbird. Un guerrero orgulloso, hechicero, conocedor de las medicinas ancestrales, y que supo de inmediato que tarde o temprano tendría que sentarse a negociar con los blancos, aquellos que pretendían sus tierras. Noé Siddhal tomó dos esposas, siguiendo la costumbre de su pueblo, la primera de ellas le dio una única hija, pues murió en el parto de esta, la princesa Angelín, la famosa princesa Angelín, una Pocahontas de aquel momento. De la segunda obtuvo una numerosa prole. Entre esos vástagos, su hijo favorito, su primogénito varón. Cuando éste falleció, Noé Siddhal, abatido por el dolor, por la pena, decidió bautizarse, decidió convertirse al catolicismo, y al completo con su familia, se bautizó en la localidad cerca de la localidad de Olimpia, en el actual estado de Washington. Ocurrió en 1848. Para entonces, ya era un veterano, un noble y respetado jefe tribal. Nos encontramos en enero de 1854. Para entonces, el actual, que por entonces es actual presidente norteamericano, Franklin Pierce, un hombre difícil, un hombre muy gris, un hombre en el argot de la política norteamericana, la situación de Franklin Pierce se denomina caballo negro. Era un caballo negro, un hombre que por circunstancias inauditas había llegado a la presidencia de los Estados Unidos de América. No era el candidato ideal, no era por el que habían apostado todos los demócratas, pero desde luego, al final, se convirtió, se erigió en líder de los norteamericanos, y bueno, pues intentó seguir, o proseguir, con la política de actuación de los norteamericanos, de su gobierno. Y en ese año de 1854, envió al gobernador de Washington, a su delegado especial, en comisión especial, Isaac Stephen, para negociar con el gran jefe de los suquamis, con Noah Steele-Arl. La propuesta era muy sencilla, se ofrecía paz y dinero a cambio de territorios. Los estadounidenses pretendían comprar a los indios de aquellas tierras, Noah Steele había nacido en Black Island, zonas isleñas, que vivían de la pesca, vivían de la naturaleza, en un equilibrio perfecto, pues estos norteamericanos querían comprar el equivalente, bueno, dos millones y medio de acres. Estos son unos 10.000 kilómetros cuadrados, kilómetro arriba, kilómetro abajo, la extensión de Asturias, del Principado de Asturias. Pretendían comprar esto a cambio de paz, una paz tranquila, una paz que diese, pues, cierta estabilidad a los aborígenes, a los nativos norteamericanos, y un dinero, un dinero que nunca se llegó a establecer con claridad, y que tampoco, por supuesto, se llegó a pagar. Bien, pero Noat Sittal, que por entonces ya era Noé Sittal, así había sido bautizado en su conversión al catolicismo, pues Sittal entendió que eso era inevitable, había que negociar, había que pactar, porque en juego estaba la supervivencia de su pueblo. A cambio, de estos 10.000 kilómetros cuadrados, los blancos ofrecieron cuatro pequeñas reservas de unos pocos, unas pocas decenas de kilómetros, para que en ellas se estableciesen los indios. Sittal sabía que había que rubricar ese acuerdo de paz, y convenció a los jefes tribales, a los jefes de su nación. Había que rubricar, había que sellar el acuerdo, y en efecto, así se hizo en enero de 1855, en lo que ha pasado a la historia, como el tratado de Point Elliott. Los indios asumieron resignados su triste destino, pero queda para la historia una famosa proclama. Ocurrió, como os digo, en ese mes de enero de 1854. Sittal era un indio muy aparente, de una impresionante talla física, dicen que medía seis pies de altura, un metro ochenta y dos centímetros, esto era inusual, superaba con creces la media de su tribu, pero tenía un aspecto formidable de rotundo guerrero curtido en mil batallas, y con ese metro ochenta y dos, con ese gesto sereno, impresionante, de aquel que conoce lo que va a hablar, de lo que va a decir, porque estaba también considerado como un gran orador, muy elocuente, con una oratoria muy elaborada, y con una voz poderosísima, capaz de proyectarla a ochocientos metros de distancia, esto decían los relatos, es capaz de proyectar su voz, hacer que se entienda a ochocientos metros, a media milla de distancia, pues en ese mes de enero, Sittell, cogió y puso su mano, su gran mano, sobre la diminuta cabeza del gobernador Isaac Steven, y cuenta la leyenda, cuenta la historia, que durante media hora, Sittell, estuvo hablando, y esa media hora confusa, que se transcribió luego a duras penas, porque Sittell, hablaba, tenía una forma de hablar muy razonable para su pueblo, pero inteligible para los foráneos, para los extranjeros, pues en ese tiempo, dicen, que se elaboró el mensaje de amor más claro hacia la madre tierra, conocedor del futuro que le esperaba a él y a su pueblo, Sittell vino a decir, más o menos, esto, el gran jefe de Washington, ha mandado hacernos saber que quiere comprarnos las tierras, junto con palabras de buena voluntad, mucho agradecemos este detalle, porque de sobra conocemos la poca falta que les hace nuestra amistad, queremos considerar el ofrecimiento porque también sabemos de sobra, que si no lo hiciéramos, los rostros pálidos nos arrebatarían las tierras con armas de fuego, pero como podéis comprar o vender el cielo o el calor de la tierra. Esta idea no resulta extraña, ni el frescor del aire, ni el brillo del agua son nuestros. ¿Cómo podrían ser comprados? Tenéis que saber que cada trozo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. La hoja verde, la playa arenosa, la niebla en el bosque, el amanecer entre los árboles, los pardos insectos. Son sagradas experiencias y memorias de mi pueblo. Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra cuando comienzan el viaje a través de las estrellas. Nuestros muertos, en cambio, nunca se alejan de la tierra, que es la madre. Somos una parte de ella y la flor perfumada, el ciervo, el caballo y el águila son nuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. El agua cristalina que corre por los ríos y arroyuelos no es solamente agua, sino que también representa la sangre de nuestros antepasados. Si os la vendiésemos, tendréis que recordar que son sagrados y enseñárselo así a vuestros hijos. También los ríos son nuestros hermanos porque nos liberan de la sed, arrastran nuestras canoas, nos procuran peces. Además, cada reflejo fantasmagórico en las claras aguas de los lagos cuenta los sucesos y memorias de nuestra gente. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Sí, gran jefe de Washington. Los ríos son nuestros hermanos y sacian nuestra sed. Son portadores de nuestras canoas y alimento de nuestros hijos. Si os vendemos nuestra tierra, tendréis que recordar y enseñar a vuestros hijos que los ríos son nuestros hermanos y también suyos. Y por tanto, deben tratarlos con la misma dulzura con que se trata un hermano. Por supuesto que sabemos que el hombre blanco no entiende nuestra forma de ser. Tanto le da un trozo de tierra que otro porque no la ve como hermana, sino como enemiga. cuando ya la ha hecho suya, la desprecia y sigue caminando. Deja atrás la tumba de sus padres sin importarle. Secuestra la vida de sus hijos y tampoco le importa. No le importa la tumba de sus antepasados ni el patrimonio de sus hijos olvidados. Trata a su madre la tierra y a su hermano el firmamento como objetos que se compran, se explotan y se venden como ovejas y como cuentas de colores. Su apetito devora la tierra dejando detrás todo un desierto. No lo puedo entender. Vuestras ciudades hieren los ojos del hombre piel roja. Quizá sea porque somos salvajes y no podemos comprenderlo. No hay un solo sitio tranquilo en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar donde se puede escuchar en la primavera el despliegue de las hojas o el rumor de las alas de un insecto. Quizá es que soy un salvaje y no comprendo bien las cosas. El ruido de la ciudad es un insulto para el oído. Y yo me pregunto ¿qué clase de vida tiene el hombre que no es capaz de escuchar el grito solitario de una garza o la discusión nocturna de las ranas alrededor de la balsa? Soy un piel roja y no lo puedo entender. Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie de un estanque así como el olor de este mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado con aromas de pinos. Cuando el último piel roja haya desaparecido de esta tierra cuando no sea más que un recuerdo su sombra como el de una nube que pasa por una pradera entonces todavía estas riberas y estos bosques estarán poblados por el espíritu de mi pueblo. Porque nosotros amamos este país como ama el niño los latidos del corazón de su madre. Si decidiese aceptar vuestra oferta tendré que poneros una condición que el hombre blanco considere a los animales de esta tierra como hermanos. Soy salvaje y no comprendo otro modo de vida. Tengo vistos millares de búfalos pudriéndose abandonados en las praderas muertos a tiros por el hombre blanco desde un tren en marcha. Soy salvaje y no comprendo cómo una máquina humeante puede importar más que el búfalo al que nosotros matamos sólo para sobrevivir. ¿Qué puede ser el hombre sin los animales? Si los animales desapareciesen el hombre moriría en una gran soledad. Todo lo que le pasa a los animales muy pronto le sucederá también al hombre. Todas las cosas están ligadas. debéis enseñar a vuestros hijos lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros que la tierra es nuestra madre todo lo que le ocurre a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo se escupen a sí mismos. De una cosa estamos bien seguros la tierra no pertenece al hombre es el hombre el que pertenece a la tierra. Todo va enlazado como la sangre que une a una familia. El hombre no tejió la trama de la vida. Él es sólo un hilo. Lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo. Ni siquiera el hombre blanco cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo queda exento del destino común. Después de todo quizá seamos hermanos. Ya veremos. Sabemos una cosa que quizá el hombre blanco descubra algún día. Nuestro Dios es el mismo Dios. Vosotros podéis pensar que ahora él los pertenece lo mismo que deseáis que nuestras tierras os pertenezcan pero no es así. Él es el Dios de todos los hombres y su compasión alcanza por igual al piel roja y al hombre blanco. Esta tierra tiene un valor inestimable para él y si se daña provocaría la ira del creador. También los hombres blancos se extinguirán quizá antes que las demás tribus. El hombre no ha tejido la red de la vida. Solo es uno de esos hilos y está tentando a la desgracia si osa romper esa red. Todo está ligado entre sí como la sangre de una familia. Si ensuciáis vuestro lecho cualquier noche moriréis sofocados por vuestros excrementos. Pero vosotros caminaréis hacia la destrucción rodeados de gloria y esplendor por la fuerza de Dios que os trajo esta tierra y que por algún designio especial os dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. Ese designio es un misterio para nosotros pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos se doman los caballos salvajes se saturan los rincones secretos de los bosques con el aliento de tantos hombres y se atiborra el paisaje de las exuberantes colinas con cables parlanchines. ¿Dónde está el bosque espeso? Desapareció. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Así se acaba la vida y sólo nos queda el recurso de intentar sobrevivir. durante doce lunas los nativos estuvieron discutiendo en torno a la hoguera. Sittell convenció a sus congéneres que había que negociar que había que plegarse ante los intereses de los nuevos amos y les convenció de tal manera que rubricaron ese acuerdo mencionado de Point Elliot en enero de 1855. Los Uquamis los Uwamis y otros clanes otras entidades tribales se recluyeron en cuatro pequeñas reservas y el resto del territorio era cedido a los blancos. Jamás se les compensó económicamente. En esa reclusión miles de indios orgullosos otrora murieron murieron víctimas de la enfermedad del hambre del alcoholismo y quedaron reducidos prácticamente a la nada. Muchos se rebelaron ante lo firmado y decidieron declarar la guerra al hombre blanco un último canto de cisne en el que sucumbieron miles de jóvenes guerreros. Sittell permaneció fiel a su palabra y vivió recluido en la reserva de Port Madison hasta el final de sus días. El 7 de junio de 1866 con 80 años cumplidos fallecía el gran jefe Sittell. Muchos fueron a su entierro a sus exequias funerarias entre ellos pues colonos gobernadores hombres blancos que de esa manera le agradecieron haber sido pacífico haber aceptado la situación. El 29 de octubre de 1887 el periodista Henry Smith publicaba en el Sittell Sander Stark un artículo un reportaje en el que se reflejaba por primera vez el famoso discurso del indio Sittell. Era difícil que Sittell hubiese pronunciado las palabras tal y como las hemos escuchado hoy. Él se manifestó en su lengua vernácula el Lusinet el Lusinet fue traducido al Chinook el Chinook era un patois un idioma una conglomeración de idiomas inglés francés y algunos trazos aborígenes que se utilizaba mucho en el comercio de aquella zona el Chinook era un idioma de uso muy frecuente muy parecido al Swahili en África y del Chinook se trasladó al inglés para que lo pudiese entender el gobernador el enviado especial del presidente norteamericano Franklin Pierce Isaac Stevens por tanto el mensaje de amor a la tierra tuvo eco casi 14 años después conmocionando la opinión pública del momento nunca sabremos si realmente Sittell se pronunció se manifestó en esos términos pero lo cierto es que trascendió hasta nuestros días con diversas traducciones y desde luego con una encendida una encendida forma de manifestar un amor profundo hacia la tierra ancestral que les había acogido durante milenios la historia de los aborígenes norteamericanos de los indios de los nativos de los legítimos dueños de aquel territorio es sobradamente conocida en 1886 se rendía el gran jefe Apache Chiricahua Jerónimo cuatro años más tarde se pronuncia la famosa matanza de indios que acabó con más de un siglo de enfrentamientos desiguales en 1890 los ecos del orgulloso pasado guerrero de los nativos norteamericanos quedaba atrás para dar paso al inminente imperio norteamericano en la actualidad una de las ciudades más importantes del actual estado de Washington lleva el nombre de aquel hombre de aquel indio que tanto apostó por la convivencia entre dos mundos distintos una convivencia que sin embargo condenó a los pieles rojas a ser extraños en su propio mundo la del jefe indio Noak Sidhal llamado el visionario llamado el profeta el chamán de su pueblo que tuvo muy a su pesar muy a duras penas que asumir la nueva imposición de los tiempos y firmó aquel tratado pero dejando para la historia toda una proclama todo un mensaje de amor a la madre tierra a la tierra ancestral de los espíritus sagrados que les habían acogido con tanto amor en perfecta armonía y en perfecta convivencia con el entorno los bosques las montañas las playas ese era el territorio de los indios gobernados por el genial por el majestuoso Noak Sidhal Noak Sidhal y espero deseo que tomemos muy buena nota de ese mensaje sea cierto o no pero desde luego auténtico y verdadero y que prenda en nuestros corazones noak Sidhal